Ya está completamente, completamente ya adoquenada. Y va a quedar la nueva Biblioteca Nacional. Está todo esto adoquenado y que lograran poner el mosaico en lo que sería la iglesia. ¡Qué nostalgia para todos aquellos salvadoreños! Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy nos encontramos en el centro de San Salvador y vamos a descubrir qué tal se viven las noches en el centro histórico de El Salvador. Y comenzamos el recorrido en el centro de San Salvador aquí en la Plaza Morazán donde muchos salvadoreños a estas horas de la noche vienen a tomar fotografías, a tomar sus videos, a apreciar el arte y sobre todo la linda infraestructura que tenemos ahora en los espacios recuperados del centro histórico. Hoy definitivamente disfrutamos señores de caminar sobre estas calles que antes no era posible. El arte se hace presente en las calles y como pueden ver, cientos de personas y familias y amigos disfrutan del arte, de la infraestructura y de muchas cosas que hoy se pueden hacer en la capital más bonita de toda Centroamérica. Coméntenme usted si sí o no, pero hoy en día tenemos una de las capitales más seguras y bonitas del Salvador sin duda. Todo esto ha ayudado con las nuevas leyes que se han aplicado en todo El Salvador para que el país se mantenga seguro y los salvadoreños podamos disfrutar de cada uno de los espacios que tenemos con riqueza arquitectónica, la calidad de la gente y muchas cosas más que los salvadoreños podemos ofrecer a todos los turistas y extranjeros que visitan nuestra linda capital. Hola amigos, bueno, aquí andamos en el Centro de San Salvador y hoy me vine con un buen amigo, el mero Diego, el mero Diego, el neneisb, el neneisb, así es cierto. Así que andamos aquí en el Centro de San Salvador, hoy nos hemos venido aquí a las cercanías del Palacio Nacional, donde hay una vista espectacular, donde las familias se vienen a disfrutar del Centro de San Salvador. Aquí está la construcción de la nueva biblioteca, ya está más o menos aún quizás 50% de las obras o más, ya se ve más o menos cómo va quedando la estructura de la maqueta que presentaron para cómo iba a quedar esta estructura y así está avanzando el Centro de San Salvador. Esta calle también estaban reparando o la están reparando todavía, ya casi está terminada y así son uno de los avances que se están dando aquí en el Centro de San Salvador. Mira, aquí está la calle, miren, ya está completamente, completamente ya adoquinado. Yo creo que este va a ser el nuevo adoquin, el nuevo adoquin que ya tiene, se viene faltando toda desde allá, el adoquinado y ya no se va a permitir el ingreso a vehículos, nada más se va a hacer como un paso peatonal para que las personas puedan disfrutar, pero ya están construyendo. Como pueden ver, aquí todavía hay material de construcción con la materia prima. Están haciendo esta calle bonita aquí en el Centro de San Salvador, miren, es una laja bonita y ya están casi, la mitad de la calle tienen completa de este asfaltado o adoquin como le quiera llamar aquí en el Centro de San Salvador, todavía a estas horas de la noche hay música por allá, ya hay mucha gente disfrutando, tomándose su fotografía y todo eso usted lo puede encontrar aquí en el Centro de San Salvador. Las familias vienen ya sea de paso porque vienen del trabajo o también vienen a disfrutar todos los días de la semana. Obviamente los fines de semana son los días más concurridos en el Centro de San Salvador, pero ahora es un día martes y las familias vienen a disfrutar. Imagínate Ulises que lograsen rescatar un poco de lo que embellecía la iglesia catedral, de ponerle el mosaico de Fernando York, que fue algo que la caracterizó a nivel mundial casi. Por muchos años. Por muchos años. Así que vamos a poner una fotografía de cómo se miraba antes la catedral metropolitana de San Salvador, que le embellecía este arte que tenía como mosaico, que lo había hecho un salvadoreño, Fernando York, originario de Chalatenango, de Quesaltepeque, creería yo, ¿verdad? Sí, verdad. Ahí le queda de tarea de dónde es, quiere que es Chaltepeque o es de Chalatenango, pero yo pensaba que era de Chalatenango, porque mucho de su arte está en Chalatenango. Es que, bueno, corríganme si yo me equivoco, ¿verdad? Pero él nació en el municipio de Quesaltepeque con su familia y ellos tenían terrenos allá en Chalatenango. Su arte se dio a conocer totalmente allá en Chalatenango y pues así es como muchos lo aclaman como parte de Chalatenango. De Chalatenango. Pero me está diciendo aquí, Diego, que él es originario de Quesaltepeque. Así que si usted sabe el dato, comente ahí para nosotros estar sabedores si es Chalateco o Quesalteco. Sí, ahora imagínate ya rescatando todo el centro histórico, ya todo esto recuperado y que lograran poner el mosaico en lo que sería la iglesia. Uy, qué nostalgia para todos aquellos salvadoreños de esos años en los cuales solían pasar aquí enfrente, ver el mosaico que tenía la iglesia y así con lo iluminado que está, sería muy bonito. Sí, bien bonito. Comente ahí si a usted le gustaría vivir esa experiencia de que volviesen a poner ese mosaico bonito y que embelleciera más lo que ahora está el centro de San Salvador. Miren amigos, así va a quedar la nueva Biblioteca Nacional como está en la fotografía. Se escucha a esta hora de la noche que aún están trabajando 24-7 para terminar esta mega obra que se está realizando aquí en el centro de San Salvador, donde muchas personas se van a beneficiar y van a poder venir a disfrutar del centro de San Salvador. Así es un poco el vistazo de cómo va a quedar de bonita esta Biblioteca Nacional. Ya si usted ve la fotografía que tienen de ejemplo de cómo es que la van a hacer a cómo está quedando, ya va agarrando la forma en la cual va a quedar esta bonita Biblioteca Nacional aquí en El Salvador. Se escucha que están trabajando, me imagino que trabajan 24-7 en esta mega obra aquí en El Salvador. También si usted quiere disfrutar de algo delicioso que comer aquí en el centro de San Salvador a esta hora de la noche, hay muchos comercios que ofrecen tortas, tacos y esto miren que es delicioso. Aquí ven, miren. Estos taquitos que son bien típicos de aquí, ya en un video anterior nosotros los sacamos, pero la verdad que siempre dan ganas de echarse unos taquitos aquí en el centro de San Salvador. Miren lo que me encontré aquí, unas mini pupusas, ¿cómo dice usted? ¿Cómo que son qué? Ah, le tenemos pupusitas ricas a Acora. Acora, estas son Acora, bien tostadita. Sí. Mire qué rico, así que usted puede venir a comer aquí sus pupusitas, sus tacos con el delicioso curtidito también. ¿Desde qué hora, a qué hora está aquí vendiendo las pupusitas? Como a las 4, a veces venimos a la 1, a las 4 más tarde. ¿Hasta qué hora? Hasta como a veces a las 4 de la mañana, nos vamos cuando nos agarra mucho la tarde. Y si no, nos vamos de 10 a 11. ¿Hasta las 4 de la mañana a veces? Sí. Bárbara, así que usted puede venir a comerse las pupusitas, si las encuentra aquí hasta las 4 de la mañana va a tener suerte. Si no, de 10 a 11 de la noche usted puede disfrutar de unas ricas pupusas de arroz típicas salvadoreñas. Miren qué rico es lo que me encontré aquí. Atolito, mire, pero ahí lo que me está llamando la atención es que abajo está la bracita para tenerlo calientito. ¿De qué son los atoles? Este es chocolate con leche. Este es salsa, este es de piñuelas, maíz tostado, agua para el café, por si usted quiere tomarse un café rico, con café aquí está, pero lo que me llama la atención es eso, mire, en la bracita y ahí están los gelotillos también que usted puede comer, unos gelotillos y aquí está, miren, también un platanito asado. Y ahí es, la cuaque, miren, así que de todo un poquito si usted quiere disfrutar en esta cuadra, hay tacos, hay pupusas, hay atoles, hay elote, hay platanito, de todo un poquito que usted quiera compartir y comer aquí en el centro de San Salvador. Bueno amigos, así se disfruta en las noches aquí en el centro de San Salvador, comida, buen ambiente, seguridad, es lo que usted puede disfrutar aquí en el centro de San Salvador. Ahora sí que si el video le gustó no olvide darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal para seguir viendo contenido como este, nos vemos en un próximo video, chao, bye.